Buenas gente, cesario devuelto una vez más en Pokémon Zafiro Por fin nos vamos de acá, vale, después de dos capítulos en los que fuimos a Verdegal Retamos al líder de gimnasio acá, vale Y ahora mismo tenemos que dirigirnos hasta donde dice el PokéNav, mapa de joven Vale, no, 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 quería ver el... A ver, tengo que atravesar todo por acá Igual no es tanto el camino y me estoy psicoseando yo solo, vale Por el desierto y atravesar toda esta ruta llena de cenizas hasta llegar hasta Pueblo Pardal aparentemente Sí, es hasta allá donde tengo que llegar porque, bueno, del siguiente gimnasio está el Lavacalda Pero hasta allá no se llega hasta... ¿Qué pasa en los cuantos eventos? En fin, mmm... ¿Bici? No, nada, no, vale, estoy con el buscaobjetos Que en todo caso no es que necesite mucho la bici Ruta 111 a Ciudad Malvalona que sí, de ahí vengo Vale Ah, mira, acá tenemos una familia bastante interesante He retado a la familia Estratega pero los cuatro combates seguidos son muchos combates para mí Uf, uf, oye, si estamos con esa actitud igual no pasa hasta el gimnasio de Érico, ¿eh? O Érico, en fin, me... no hace más llamarle Érico, en fin No me apunten, en fin Casa de la familia Estratega Cuatro para uno y uno para cuatro Ey, eso es una mosquetera referencia Momento... Igual, eh, pueden pasar cosas aquí Vamos a ver, voy a dejar a Combustion de primero Voy a sacar a Sofía de primera, de hecho Ya estamos Hola, se ve que te gusta viajar Tengo una propuesta para ti Luchar una serie de combates Pokémon con los cuatro miembros de nuestra familia Sí, qué entusiasmo, así me gusta Pues comienza el... combate contra esta familia Eh, muy bien Eh, tiene a su hijo vestido de Pikachu Una familia bastante peculiar, creo yo Ok, continuemos O sea, vamos Confusión Creo que aprendí otra cosa La verdad es que no lo recuerdo Tendría que revisarlo muy fuerte No, la verdad es que como he estado grabando esto Este es el tercer capítulo que grabo de seguido Sí Tengo que meterme en la mente de que tengo que acabarme este juego ya lo más rápido posible Por lo menos No sé si alcance a dejarlo grabado para cuando salga Pokémon Espada O Escudo, que creo que es la que me voy a comprar Sí, 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 ya me decidí que voy a comprar Al final me lo voy a terminar comprando, o sea, sí Si creo que un recorte a la Pokédex Y por los trailers creo que se ve que son Pokémones Los que hay creo que son bastante competentes, supongo Paz mental Uh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Creo que sí me sirve este movimiento Dice Ah, no, 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 no Dejar de aprender No Dice Sube el ataque y el ataque especial y defensa especial con concentración Básicamente eso mismo Sube el ataque y defensa especial Teatransporte, ¿para qué sirve esta mierda? Creo que se podía usar fuera de combate En fin, ya le quité lo que sea que tenía que hacer Veamos, Zigzagoon Se queda Sofía, ¿vale? Ay, juro que cuando salga para lives Lo primero que voy a hacer es recrear la familia Legacy En el punto en que la dejamos, güey O por lo menos hasta Ya estoy haciéndome planes, eh Paz mental, vamos a ver Por lo menos este loco no me hace daño especial Pero al menos le voy a poder Ah Bueno, no te sirve de nada Porque mi forma de ataque es especialmente especial Toma Era buen nombre, Sofía Ay Y la verdad es que no sé si comprarme universitario, güey Ay, es más fuerte de lo que pensaba Eh, vengan a ver Aquí tenemos un hueso duro de roer Uy, uy, uy Pero qué joven eres Pero le has dado una buena tunda a mi marido No hay que fiarse Lucha contra mí Ah Le apuesto que también es una Pokéfan Con Wildmers Afortunadamente no tiene a su hijo vestido con Con traje de Wildmers Ok Esta creo que es planta venenosa Si no me equivoco Por lo tanto Confusión le debería hacer bastante daño Te apuesto que Sofía se los one shotea Bueno No, no lo one shotea Pero sí se los barre a todos O sea Sofía la anti-estrategas O sea, la rompe estrategias Ay, no puedo creer que seas tan fuerte Fue un golpe de suerte De hecho fue un crítico Aquí hay alguien duro de pelar Vengan a ver ¿Eres más fuerte que mamá? Vaya Pero yo también soy fuerte Ahora vas a ver Cuéntame A ver Oye Bibi También te viniste a joven Por algún motivo Nah, vale Hagamos que Por cosas del destino Era como un estudiante de intercambio Algo así En fin Quería montarme un lore Que no me sirvió Maril Interesante Es un Pokémon de agua Bastante bueno Por lo menos O sea Al evolucionar Ya toma Ciertas características Que lo hacen ser un Pokémon De agua Bastante competente Y evoluciona súper temprano O sea Tenemos un Pokémon Relativamente fuerte Muy temprano Creo que sería una lección Bastante sabia Para llevar al gimnasio De fuego Es Rúmish Vamos a ver No, si Sofía Se los va a cargar A todos aquí Ah, no Me está usando Mi táctica maestra Está usando Mi táctica maestra Me quita bastante vida Qué mierda En serio A ver Paz mental Paz mental Me lo tengo que cargar Rápido Si es que no me No lo hace él antes Bueno El daño de Ay, no Es mi táctica maestra Que usar otro en el gimnasio Me la estoy comiendo Ahora con papitas Pero te Te convido un poquito Toma A la fuerza No, no, no No, no Aquí no se vale regodear Si me lo como yo Te lo comes tú Es cómica y esta wea ¿Vale? Que quede claro ¡Ja! Súper Ahora te Basta Atacarte a ti mismo Ah, pero igual Voy a estar No, atácate Atácate No, maldita sea Igual tienen las drenadoras Que mal Que mal Ay, que mal Ay, que mal Eh Creo que debería Ah, ah, ah Curar a Sofía Pero así Muy a lo bestia Si quiero que se los Se descargue a todos ¿Dónde están los restauratodos? Aquí, 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 aquí Tengo dos Creí que tenía más Oye, oye Sig Sagún No me estás haciendo bien el trabajo ¿Dónde están mis restauratodos? ¿Dónde están mis restauratodos? Sig Sagún Oye Oye Que te los estoy pidiendo ¿Quieres un experto Buscando restauratodos? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? ¿Eh? ¿Si se puede saber? Confusión Venga Por lo menos tengo El ataque especial subido Así que Hago un poco más de daño Uy Uno más ¡Numel! ¡Uy! Uy, uy No, que igual no es que ¡Ah! Creo que voy a tener que cambiar Forzadamente Vamos a ver Ay No, no tengo nada Muy competente O directamente Contra él Ah Tendrá que ser Con vos ¿Quién? No, Tay-Low No, a Estro Rumi Se lo cagan con papas Weón Va a tener que ser Tay-Low Trae acá Va a tener que ser Tay-Low Por lo menos No me van a quitar más vida Eso es algo bueno Eso es algo muy bueno Sí Si tiraba a Aron Sufría eso Y mucho más Oye Tú estás un poco más dura ¿Eh? Usaste mi táctica maestra Ah Que está patentada O sea Marca registrada de May Que te quede claro Bibi ¿Eh? O sea Bien que me estás siendo famosa Pero ¿He perdido? Sí Aunque usaste mi táctica maestra Lo cual es bastante destacable ¿Eh? Eso es un rollo patatero ¡Abuelita! ¿Cómo te atreves a hacer llorar a mi nieta? Te voy a dar un buen cachete Vas a ver lo que es bueno ¡Ay, no! Enojé a la matriarca Mierda Esto Esto se viene duro Eh, no Que su sonrisa no te engañe Por favor Esto es Esto ya es La guerra declarada Contra mí Y si se enojará a la matriarca Esto es malo ¡Ay, no! A ver Usted será Yo solamente tengo la ¡Ay, no! No debería hacerme tanto daño ¡Uy! Botana de salto alta Hace bastante daño Pero si la fallan Pues se hace bastante daño Ellos Porque, bueno Es una técnica que Claramente Requere bastante estabilidad Si la fallan Pues queda vendido Y pues ¡Uy! Por favor Falla la próxima Eso mismo Falla la pinche próxima Doble equipo Vamos a ver ¡Ja! ¡Ja! Esto sí que no te la esperabas ¡Nieh! No te la esperabas Vamos a ver Con esta patada de salto alta Muy bien Vamos a hacer un ejercicio Encuentra A la Sofía verdadera ¡Ja! Muy bien Muy bien Sigamos jugando a esto Sigamos jugando a esto Yo voy a seguir Multiplicando mis clones ¿Vale? Y en algún momento Tú harás patadas de salto alta Nuevamente Ya Ya, 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 ya Mira, sí Por lo menos sé que soy más rápida que tú ¡Ja! ¡Oh! ¡Pero maldita sea! La hiciste de oro Hija de tu madre A ver Voy a confiar Voy a confiar En que falla la siguiente Que te echo tres doble equipo Güey Es que no me creo Que haya podido acertar Patada de salto alta No me la puedo creer ¡Ja! ¡La fallaste! ¡La fallaste! ¡La fallaste! Esto fue Tal y como lo tenía planeado Por supuestísimo Por supuestísimo ¿Ah? Tal y como lo tenía planeado Interesante Forma de pelear Señora ¡Harl! ¡Eres fuerte! ¡Los demás tenían razón! ¡Harl! Chiquito referencias Si te sobra tiempo Alguna vez Vuelve a visitarnos Bueno Antes voy a tener que Curar a mis pokémones ¿Vale? Sí Bastante Interesante esta familia Bueno Ya que fui a curar El centro de pokémón Nunca antes había visto A nadie que usara Los pokémón con tanto arte No te ofendas Pero mi hijo Es más fuerte que tú Ha participado incluso En el desafío De la liga pokémón Que lo sepas Creo que más tarde Nos encontrábamos Con ese Con ese entrenador En la calle Victoria No cabe duda De que eres fuerte Pero si tuvieras Que luchar contra mi nieto Llorarías pidiendo clemencia Es mucho más fuerte Que cualquier otro entrenador Que conozcamos Ahora debe estar Enfrentándose al campeón De la liga pokémón Conociendo a mi nieto Puede que ya Se haya vuelto campeón Y todo Muy bien Se tienen Bastante estima Esta gente Usamos vestidura Para que nuestros pokémón Mejoren más Durante el entrenamiento Ya que has vencido A toda la familia No creo que la necesites Pero me gustaría Darte nuestra vestidura Igualmente Ay mala suerte La mochila está llena Me estás hueveando Otra vez Pues perdón Por un momento Crámelos raros No quiero usar esto Piedra eterna ¿Quién? No quiero que evolucione De buenas a primeras Tal vez Sofía Solamente por Llevar una De esto Usamos vestidura Vale Mamá es más fuerte que papá Yo soy más fuerte que mamá Mi abuelita es más fuerte que yo Pero mi hermano mayor Es aún más fuerte que la abuelita Oh bien Interesante Ah mira Están andando a la tele A ver que dicen Permiso ¿No les molesta? No Vale Caridos televidentes Es la hora del entrenador estrella Hoy vamos a presentarles el perfil de uno de los Pokémon de Mei Dicho Pokémon logró sobresalir en carisma en el nivel normal Más datos sobre Daylow Pero lo mejor es que cuando Mei presentó el Pokémon al concurso Nos las arreglamos para conseguir unas apasionadas declaraciones Una vez finalizado el concurso Mei nos dijo ¿Qué plan? Con una enorme sonrisa Nada más natural Pues el Pokémon de Mei quedó en el puesto número uno Tal y como lo planeé Del concurso Esta declaración es ideal para Mei en estos momentos Está claro ¿No les gustaría saber también qué piensa Mei sobre el carisma? A nosotros sí Por eso se lo preguntamos Y la respuesta es muy clara Auténtico En palabras de ella Eso es lo que el concepto de carisma representa para Mei El último movimiento ataque rápido que usó Daylow Es la viva expresión de Auténtico Por supuesto Prepararnos y después lanzar Toda la Todo nuestro potencial acumulado Después de Primero Foco energía Después doble equipo para Relajar el cuerpo Y después Estando relajado Lanzar Todo nuestro O sea Con todo nuestro desplante Deslumbrar al público De la forma más auténtica posible ¡Bravo Mei Bravo Mei Bravo Daylow Confío en que podamos ver a Mei subir a lo más alto Eso es todo por hoy Nos despedimos hasta la próxima Interesante Sí, eso fue lo que dije en el capítulo anterior al reportero Dije Claro, fue un plan Por supuesto que fue todo completamente premeditado Que no quepa duda Entonces abrimos con golpe de roca Y continuamos nuestra travesía Pues loco Esto es peligroso O sea, no es el que de repente Venga por el Yo y me caiga una roca en la cabeza ¿Quién se hace responsable por eso? Si no entrenas a tus Pokémon Cada vez te costará más ganar combates He oído que el alto mando de la liga Pokémon Es mucho más fuerte que todos los líderes de gimnasio juntos Sí, todos meten miedo con esto Por favor Más prensa Más prensa, por favor Eh, momento ¿A quién meto acá? Zigzagoon, eh Por favor Dame lo que quiero ¡Ah, ya! Te la compro, te la compro Precisamente aquí hemos ido a encontrar a una estrella como tú Mira a la cámara Vamos a hacerte una entrevista de alto voltaje Eh Vale Me toman de sorpresa De hecho no me he peinado Pero A ver Rapidito Eh Listo ¿Estamos? Vamos Wismori Magnemite Oh Esto me suena conocido De hecho creo que ya lo tengo A ver Eh Pa' ti Y Eh Pa' ti No necesito más No necesito más compañeros Ok Ya Ha sido todo Esto ha sido aplastante Sofía al 22 Y con vos quien al 24 Que tengo que ponerle nombre Por favor Wismore Alboroto Madre de la madre de la madre A ver Creo que voy a Adelantarme un poco a los hechos Y Si Le voy a poner nombre yo Si ustedes Tienen algún nombre mejor Pues ya decidiré si Lo tomo o lo dejo ¿De acuerdo? Con respecto a los nombres De los Pokémon Por supuesto Es que tengo una vista Eres una estrella Entrenando Pokémon Asombroso Que flipe Pero ¿Quién eres tú? Sabía que había encontrado Algo bueno cuando te vi A ver Te voy a explicar Viajamos por todas partes Entrevistando a todo tipo De entrenadores ¿No dedicarías un poco De tu tiempo Para una entrevista? Eh Ok Te apetece Gracias Vale Quiero que resumas Tus sentimientos Con respecto a nuestro Compate Adelante Pues Verás Si Has sabido sintetizarlo bien Me da a mi que Esto es material de primera Para un programa de televisión Casi seguro que lo retransmitirán No olvides mirar la tele alguna vez Pues eso es todo Hasta la próxima Tienes un talento natural He grabado material de primera Pues eso Hasta luego Y ahora Pistas de entrenador Pistas para entrenadores Uno de los indicadores De potencia de un Pokémon Es su ataque especial Es la abreviatura de Ataque especial Obvio Del mismo modo Defensa especial Es de defensa especial Si mira Nada que no haya sabido antes No sé quién eres Ni a dónde vas Pero sé que vamos a enfrentarnos Pues me presento Soy May ¿Y tú quién eres? Irene Ya vale No sé quién eres Ni a dónde vas Pero En fin Comienza uno presentándose ¿Sabes? Al menos eso me han enseñado Respecto a O sea A comenzar a A saludar a una persona Se comienza Saludando Presentándose Uno primero Después ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es eso? De no sé quién eres Pero sé que vamos a pelear Y después me dices el nombre Y es como ¿Qué chucha? ¿Quién eres tú? Por favor Que Es toda la gente Tan hostil En este sitio Bueno Continuemos Megagotar Bueno no me va a hacer Tanto daño De hecho Voy a apurar Porque Estoy apurado Ah Maril Quiero uno Necesito uno Justo ahora Realmente Oh sí Tu tonica es tan buena Que estoy muerta De envidia Tu ropa Lo describe bastante bien Verde Pensaba que yo Debería ir al monte de cenizos A disfrutar de las vistas Pero aquí tampoco está mal Ok Si te gusta el desfilador Pues eso Estoy en racha Y mi Pokémon también Eh ¿Tu nombre? No vais a ser como el otro Eh ¿Quién es esa pose? ¿A quién estás mirando? Oye Mírame a mí Cuando te presentas Tobías Venga Ok No sé por qué estoy Estén entrenando a Sofía Si ahora necesito estar Como a nivel Veinticinco Veintisiete Aproximadamente Por ahí ¿Verdad? Me parece que sí ¡Ja! ¡Ja! ¡Sincronía! Best habilidad O best habilidad Esto va a ser Un poco tedioso Si seguimos así Mi Pokémon Ya no va a querer salir Ni a la puerta De la esquina Lleva al centro Pokémon Mira De hecho Deberían quedarme Unas cuantas vallas Melok Aquí en la Aquí en la Eh No me quedan No me quedan Eh Pues lo siento compañero Te vas a tener que Conformar con eso ¡Ja! 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 Sé que tengo curas totales Pero ¡Ah! A ver Calma Calma Que tenía yo un cura O sea O antiguo Quería decir Pero cura total Eh Venga Ahí tienes Y Refreshment Toma Debería tener también Alguna poción O algo Para Taylo No tengo para Taylo Tenemos acá entonces Ruta 111 Y Ruta 112 Por allá Y acá tenemos La tormenta de arena Es demasiado fuerte No se puede avanzar Vale Aquí todavía no puedo entrar Vale Vale Es como De mi Moletilla Actual Por algún motivo A ver Necesito aquí Entrenar a Gente que a lo mejor No va a poder pelear En el gimnasio Cambio No, no, no Objeto Quitar que tienes Pepi ¡Uy! Vengan los dineros Vengan los dinericos Cambio Voy a meter A Sroomish De primero Soy fuerte Psicológicamente Perder no me supone Ningún trauma Muy bien Déjame poner a prueba Tu fortaleza psicológica De acuerdo De hecho Tengo el Pokémon Perfecto Para probar Tu fortaleza psicológica ¿Qué tanto puedes Soportar Eh El agotamiento Producido por Tácticas maestras De un Sroomish Digo tácticas maestras Por Bueno Esto va a ser muy fácil Realmente Me voy a agotar Y hasta luego Y hasta luego Nuzleaf Ay, ya quiero este Pokémon Nunca lo tengo Ah, cierto Que al tipo planta No se le puede hacer Esta wea Eh A ver A ver A ver A ver Teilo Venga para acá Ataqueala Y sería todo Venga Ningún trauma Me dices Lo suponía No estoy llorando Es que me entró Algo en el ojo Ah Tiene que ser De la tormenta de arena Que está Que Desateniendo del desierto Si puede ser Bastante posible Eh En fin Ningún trauma Claro Bueno Soy muy cruel Lo siento Cuando sales de Pikmin Tienes que cantar A pleno pulmón Venga Canta conmigo Que Quieres que te cante Eh Por ejemplo Este Ah Una canción Que relata Por ejemplo La ira del mundo Contra Yo que sé No Estaba pensando En Mago de Oso Ahora mismo Y La verdad es que Varias de sus canciones Van de esa misma mierda Wea Y Se está volviendo Bastante repetitivo En cuanto a temática En fin Eh Cosas aparte Voy a sacar a Aaron Garra metal Y hasta luego ¿Qué más tienes? Dice El hombre Ah Este Podría funcionarme Con Aaron Vamos a ver Eh Si Debería funcionarme Con Aaron Perfectamente Ja Ahí lo tienes Retrocedió Y Retrocedió Uy Es que Esta es La suerte Del La suerte Del metal Mira Si quieres que te cante algo Te canto Eh I am the light bringer Wow Que fuerte eres No importa lo bueno que seas Cantando o entrenando Pokémon La cosa está para Divertirse Pues sí Te lo tomas por lo menos Con Con libertad Para ir a pueblo Lovacalda O a la cima Coge el teleférico Wow Para ir a pueblo Lovacalda Literalmente Tienes que tomar un teleférico En vez de abrir camino Por acá Por esta ladera Eh Claro Ah Ah no 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 Es que Numel Ya lo tengo En plan de Ah A Numel Ya tengo Mi tipo fuego Si hubiera cogido Alguno de los otros dos A lo mejor Lo habría considerado El tema Numel Es Tierra Tierra fuego Le hago daño neutro Si me lanza ascuas Estoy muerto Ah no No Pero Podría quemarme Y la pasaría muy mal Sofía podría Entrar en el gimnasio Simplemente por la neutralidad De tipos Y creo que Ah Creo que sí podría usar a Sofía Por este movimiento Ya verán cuando llegue el momento Voy a mantenerle paz mental A Sofía realmente Pues Podría servirme Muy muy fuerte Vale Es simplemente un Numel Así que No voy a arreglar más Oye Necesito algún centro Pokémon O algo Oh oh Tengo unas piernas fuertes Tengo unas piernas fuertes como un roble de tanto subir y bajar montañas No van a flequear tan fácilmente Veamos Megagotar por favor Mira Gracias por darme una buena fuente de vida Bien Bien Voy a salir Bien Voy a salir completamente curado Este combate Espectacular Golpe cabeza Por placaje será Y creo que evolucionaba el nivel No me acuerdo si el nivel 23 O sea 22 o 24 Es rumi yo 25 Ay me ha dado un calambre Y me dejaste con buena vida Se evoluciona más tarde Prueba caminar Pero en serio Por los senderos de esta montaña Con una mochila bien cargada Por fuerza te pones en forma Si Por supuestísimo Teleférico del monte cenizo Un paseíto hacia ¿Eh? Claro No dice arriba Sino que dice Un paseíto hacia ¿Eh? En fin ¿Qué tal si luchamos un poco? Tú y yo ¿Qué fue esa risa del principio? Fue como Una cosa O sea que Terminé Comenzando con el ritmo Así sobre la marcha Una cosa muy rara ¿Vale? Ya sé que me Estoy poniendo en riesgo ¿Vale? No No voy a Jugar a ser Dios con esto Teilo Venga para acá Lo tengo Teilo sé que evoluciona Bastante tarde O sea temprano Como el 22 Ahora va Y no Evoluciona el 22 Y me deja en ridículo ¿Verdad? Hmm He perdido Ja 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 Bueno Tanta alegría Señor Ja 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 Algo me está haciendo cosquillas en la nariz Ja 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 Wow Salud ¿Y ustedes? ¿Qué les ha pasado a los que se fueron al pardal? Llegan tarde Yo también quiero montarme en el teleférico Y ir a la cima Por favor Son como niños Los dejaron acá Ay pero oye Están bloqueando el teleférico Pues bueno No podré pasar Excusa Hay planes del equipo Aqua Sobre Aparentemente La Esto Torkoal Interesante No puedo pelear contra él Justo ahora Pero si puedo lanzarle a Convosken Vamos a ver Tengo que quitar ese rumish De De en medio O tal vez Dejarlo Y Hacerlo subir de nivel Del Modo en que Bueno Se hacía antes Grimer No me acordaba Que aparecía este Pokémon acá De verdad Te juro que esto es todo Una sorpresa No me acordaba Que aparecía Grimer acá Retocedió Muy bien Voy a plantarle Drenadoras Lo voy a capturar Solamente Porque Me sorprendió Me sorprendió Muy gratamente Ay ese ataque Ay Maldas sea Esto es malito Marta salud ¿Cuánto me quita? Siete Salud Y esto me recupera Me recupera Ay Me va a matar A la larga A la larga Bueno Eso Eso mismo Me va a matar Aaron Vente Lo voy a acabar matando ¿Verdad? Bofetón de No Garra metal No era eso Lo que quería hacer Lo va a matar La mató Maldas sea Yo lo quería capturar Bueno Me iré Un momento En honor a esto Me quedaré en esta esquina Ouch Llorando La pérdida De este Glimmer Inserta aquí Una imagen De De Made Del anime Con cara De pena ¿Si? Algo así Está Mirando La La pared En este momento En fin Ya hemos llorado Vámonos Sería todo Vamos a ver Necesito Ay no No hay vayas Melok acá Pidime por favor Que esos son Melok Son Melok Son Melok Creo que este juego Me lo tenía Todo pensado Melok Super Ven acá Ven acá Es que estoy escaso De esta falla Precisamente Que Considerase esto El Karma La planté En fin La tengo que usar Ahí Uff Afortunadamente Que esos son Sea el Karma Por jugarle Esa broma Pesada Al chico Que tenía El Pokémon Envenenado Refresco Menos mal Que a partir De la quinta Generación Ahora se puede Usar El objeto Repetidamente No tienes que Andar Yendo Y viniendo A la mochila En fin Vaya zafre Estos son Para quemaduras Y son amar Riques Por tanto Sirve para hacer Pokecubos De ingenio Zafre Voy a dejar Exactamente La misma Vaya que Que bueno Vaya Melok Y acá Vaya Zafre Y nos Nos la vamos A dar de jardinería Si Vamos a ver Como riega Yay Y sería todo Por favor Que crezcan Y no se caigan Al suelo Ni se desintegren Vamos a Vale Ay no me quedan Megagotares Me cago en la puta Bueno a ver Necesito Entonces ¿Cuál era la Zanama? Ah La Zanama Funciona como Ether Perfecto Ah Megagotar Bien ¿Qué otro Pokémon Se aparecerá por acá? Me pregunto Yo No Mel Otra vez Bueno acá Bastante poco probable Encontrarme con algún Pokémon de agua Ya les digo Por razones obvias Eh Zigzagoon Tiene un objeto Veamos de que se trata Eh Objeto Por favor Zigzagoon Objeto ¿Cuánto llevo grabado? 31 minutos Oh no Quitar Necesito restaurar todo Oh bien Me viene perfecto Hay una parte acá En la que puedo guardar Tranquilamente Así que Muéstrame cuánto Mejoraron Has mejorado Tus Pokémon Anda ¿Te conozco de algo? ¿Cómo vas a saber Si he mejorado en algo? O estás presuponiendo Ah mira Primer entrenador Guay Que me encuentro Electrike Ya bien Tengo buen Pokémon De inicio Ahora mismo Vale Megagota Si Si Esto puede ir bien Esto puede ir bastante bien Vale Vale Una pequeña interrupción Que no vale de nada Bueno Si era mi madre Que llamaba Había que contestar Si o si Ok Oh Walmer Que rico Ay vida Perdón Pero es que Rubish Lo ve así O sea Veo una fuente de agua Y es como Ven a mi Muy intenso Ya Ya Por favor Venga Adiós Valentín Pues si Lo que has mejorado Han mejorado Pero si no sabes Como estaba de antes Como sabes Si he mejorado O no Loco Anda Si era el 23 Parece Lo voy a dejar evolucionar Porque Venga Porque no Porque no Aquí tenemos Al señoronguito Luchador Espera Era una hembra ¿Verdad? Creo que si No Si No me acuerdo En fin Es Rubish Evolucionó a Brelum Brelum Creo que se dice Ultrapuño Que es básicamente Ataque rápido De tipo lucha Viene Súper bien Lo que si No se si cambiárselo Por Golpecabeza Es que no va a tener Esta Perdóneme usted Golpecabeza Pero O paralizador Espera ¿Qué vela tiene ahora? No me acuerdo No me acuerdo Paralizador Podría ser útil Nah Voy a cambiárselo Por Golpecabeza Que No tiene bonos De 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 ¿Cómo se llama? No tiene Stab A ver ¿Cuál es su entrada En la Pokédex? Ahora que Tenemos a Es Rubish Es Rubish Dice Brelum El Pokémon Hongo Las semillas que Brelum Tiene prendidas En la cola Están formadas Por sólidas Esporas Tóxicas Comérselas Puede resultar Fatal Hasta el más mínimo Bocado Puede hacerte Polvo al estómago ¿Qué clase? De Arma Biológica Tenemos aquí Por favor Si se puede Saber Cambio de habilidad No Ah no Sigue con efecto Espora O sea Paralizador Igual no Es tan útil Tomando en cuenta La habilidad Si es que me tocan Pero bueno Existe A ti te voy a hablar En el próximo capítulo Porque necesito Curarme Ya Posada de la buena Dale un descanso A tus pobres huesos Si Estoy más que cansado Y ya llevo Bastante tiempo Así que Lo dejaré por acá Si les ha gustado Ya saben que pueden Dar el pulgarcito arriba Si están suscritos Denle a la campana Y por cualquier cosa Están las redes sociales Abajo en la descripción De este video Me despido Hasta el siguiente capítulo De Pokémon Zafiro Se me cuidan Chicos y chicas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.